Yo tengo una mujer en Cali que es una belleza de cara Pero tengo un problema grande que la confundo con la hermana Son dos hermanitas mellizas, Ana Luisa y Rosa María Pero como son igualitas, ahora no sé cuál es la mía Bueno pues, cuida puña, bueno pues, cuida puña Bueno pues, cuida puña, bueno pues, cuida puña Si acaso yo me equivoco me tendrá que perro dar Si acaso yo me equivoco me tendrá que perdonar Bueno pues, cuida puña, bueno pues, cuida puña Gregorio González y Martín Pacheco con mucha calidad ¡Viva! Oye Leo y cómpe ese sabor Al llegar todas no me abrazan y preguntan cuál es María Pero por mucho que repare yo nunca sé cuál es la mía Yo se lo dije a mi cuñada jugándome con ella un día Pero puede tapar la falta cuando vente Rosa María Bueno pues, cuida puña, bueno pues, cuida puña Bueno pues, cuida puña, bueno pues, cuida puña Si acaso yo me equivoco me tendrá que perdonar Si acaso yo me equivoco me tendrá que perdonar Bueno pues, cuida puña, bueno pues, cuida puña Bueno pues, cuida puña, bueno pues, cuida puña Julio Restreco y Toño Guardiola La gente fuerte que vaya ¡Gosta! 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 ¡Gosta!